para dios nada es imposible amados hermanos y hermanas en cristo jesús celebramos con gozo y esperanza el día dedicado a san pio de piedra el sina conocido cariñosamente como el padre pio este humilde y poderoso santo fue un instrumento de dios para realizar milagros y consolar corazones atribulados su vida estuvo marcada por una profunda devoción al sufrimiento de cristo y una incansable entrega en la oración y el servicio con una fe inquebrantable y una confianza absoluta en la voluntad de dios el padre pio nos enseña que la verdadera grandeza espiritual nace del sacrificio la humildad y la oración constante el padre pio vivió una vida de constante unión con dios a menudo experimentando la presencia divina a través de los estigmas que cargaba como un signo visible de su aparición en el sufrimiento de cristo en sus propias palabras el padre pio nos recuerda ahora espera y no te preocupes la preocupación es inútil dios es misericordioso y escuchará tu oración muchas veces nuestras vidas nuestras vidas se ven envueltas en situaciones difíciles enfermedades dificultades económicas problemas familiares o incluso crisis espirituales en estos momentos el padre pio nos anima a no caer en la desesperación sino entregar nuestros sufrimientos y preocupaciones en manos de dios sabiendo que él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias cuando oramos con fe oremos hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o padre pio santo de los cielos amigos cercanos de dios y testigo del dolor redentor de cristo nos dirigimos a ti con humildad y fe creyendo en tu poder de intercesión tú que sufriste con cristo y llevas en tu cuerpo las marcas de su pasión fuiste un faro de esperanza para los enfermos los desesperados y todos aquellos que necesitaban un milagro querido padre pio tú nos enseñaste que la oración es el arma más poderosa que tenemos más fuerte que cualquier batalla más eficaz que cualquier remedio con tus palabras simples pero llenas de poder animaste a todos a orar sin cesar a confiar en la divina providencia ya nunca perder la esperanza en el amor de dios queremos seguir tu ejemplo y elevar nuestras plegarias al cielo sabemos que al rezar con fe y confianza un milagro puede llegar a nuestras vidas así como tú ayudaste a tantos durante tu vida te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos ayudes a experimentar la gracia y el poder de dios padre pio te pedimos que presentes nuestras necesidades ante el trono del señor tú que conoces nuestras luchas nuestras enfermedades y nuestras angustias intercede por nosotros intercede por nosotros y pídele a dios que nos concede el milagro que tanto necesitamos padre celestial por la intercesión del padre pio te suplicamos que escuches nuestras oraciones así como le diste la fortaleza para soportar las pruebas más duras y la capacidad de realizar milagros en tu nombre concédenos señor la gracia de ver tus maravillas en nuestra vida querido padre pio tú que tuviste una relación tan cercana con jesús y maría enseñanos a confiar plenamente en la voluntad de dios ayúdanos a aceptar con humildad y paciencia los tiempos difíciles y no a dudar nunca del amor infinito de nuestro creador te pedimos padre pio que seas nuestro guía y protector ruega por nosotros para que seamos fortalecidos en la fe consolados en el dolor y sanados en cuerpo y alma que tu ejemplo de vida nos inspire a vivir cada día con más devoción más amor y más esperanza te rogamos santo padre pio que intercedas por nuestras familias cuida de nuestros seres queridos protege nuestros hogares y aleja de nosotros todo peligro que la paz y la armonía reinen en nuestros corazones y en nuestras vidas y que siempre busquemos la voluntad de dios en todo lo que hagamos amado padre pio a nos la gracia de sentir la presencia de dios en cada momento de nuestras vidas ayúdanos a ser fieles a la oración diaria a confiar en la misericordia divina y a vivir con el mismo fervor que tú viviste confiando en que dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y de obrar milagros cuando más lo necesitamos hoy te pedimos que intercedas por nosotros con la misma confianza que tuvieron aquellos que acudieron a ti buscando sanación y consuelo que podamos sentir la paz de dios llenando nuestros corazones y que un milagro llegue a nuestras vidas según su santa voluntad agradecemos querido padre pio por tu ejemplo de santidad por tu fidelidad inquebrantable a dios y por tu amor por todos aquellos que buscan la gracia divina sabemos que sigues intercediendo por nosotros desde el cielo y que al confiar en tu poderosa intercesión un milagro llegará oh dios en tu infinita misericordia escucha nuestras plegarias a través de la intercesión del padre pio concédenos la gracia de vivir en comunión contigo y de experimentar tus milagros en nuestras vidas amén queridos hermanos y hermanas el padre pio nos invita a vivir una vida de oración confianza y entrega total a la voluntad de dios él mismo experimentó grandes sufrimientos pero a través de ellos fue un canal de gracia y bendición para millones de personas hoy en su día estamos llamados a rezar con fe y esperar milagros no porque tengamos el control sobre ellos sino porque confiamos en el amor y la misericordia infinita de dios si estás pasando por una situación difícil si sientes que tu fe está debilitada o simplemente buscas la paz y el consuelo de dios tenemos que hoy hagas una pausa y reyes con devoción sigue las enseñanzas del padre pio ahora espera y confía dios no te abandonará al poner tu confianza en él y pedir su ayuda a través de la intercesión del padre pio un milagro ya sea grande o pequeño llegará a tu vida amén recuerda darle me gusta este vídeo recomiendanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración también puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro señor tiene para nosotros los mensajes que nos acompañe a todos 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 los mensajes que nos